Bueno, primer prueba de vuelo en línea de vista, así que voy a pasarlo a modo estabilizado, así que arranco motores, vamos a ver qué tal me va. Recuerden que es un drone 6S, sin embargo esa primer prueba será con la batería de 4S, vamos a mirar a ver qué tal se comporta rápidamente, antes de ponerme las gafas, yo creo que está comportando bien, vamos a ponerle, vamos a volar en SPV, vamos a poner, vamos a arrancar en modo, modo Air, vamos a ver qué tal se comportan estos filtros, a ver si realmente se elimina el PropWatch. Uy, aquí estoy viendo mucho PropWatch, esos mágicos filtros RPM, bueno, no voy a volar tan duro, ya que también la idea es revisar. Uy, esto se llama PropWatch, señores y señores, ¿dónde está la magia de los filtros RPM? Que no los veo, caigo? Uy, no, eso tiene demasiado PropWatch, es un drone que va a tocar tunearlo, en este momento estoy en 25 miliwatts, y no estoy teniendo ningún problema con el BTX, la verdad es que aquí no hay razón para tener problemas con el BTX. Uy, caí. Vamos a ver si lo puedo traer hasta por acá. No vi este palo, caí encima de este palo, no quería doblarle hélices, ya que si no eso va a incrementar. Vamos a cambiar una batería a 6S. Vamos a retornar, aterrizar, el botón de desarrollo me quedó muy lejos. Bueno, segunda prueba de vuelo, con una batería ya 6S, ahí lo pueden ver en pantalla, 25 voltios, vamos a ver qué tal nos va, con lo que es el PropWatch, con estos mágicos filtros RPM, con la batería 4S, supuestamente cuando uno cae, ahí no sé si ustedes notaron de que está ahí PropWatch, y los motores no es que estuvieran tan fríos, yo sí lo sentí, un poco, un poco tibios, no fríos como dicen que, que supuestamente deberían mantener con estos filtros RPM, así que mis primeras impresiones, de los filtros RPM, a veces que son los mejores, voy a traer el drone, para medir la temperatura, vamos a ver un, un Watch fuerte, inmediatamente uno cae, inmediatamente se nota, el PropWatch, vamos a medir la temperatura, antes de seguir, de pronto ir a dañar un motor, bueno la temperatura, está tibia, no es que están fríos, como supuestamente dicen, que estos filtros RPM, deberían mantener los motores así, no sé si será porque realmente haga falta, eliminar los filtros como tal, cosa que no hice, así que voy a, creo que estaré haciendo otro vídeo, en el cual progresivamente, iré quitando los filtros, y viendo la temperatura de los motores, sino que se me quedó, el medidor de la temperatura, por eso no lo estoy haciendo en estos momentos, pero en términos generales, este drone está volando muy chévere, y otras pruebas que me parece interesante hacer, sería hacer una prueba de tiempo de vuelo, ya que supuestamente una de las ventajas, de una batería 6S, es que vamos a tener mayor tiempo de vuelo, ya que la batería, no se estresa tanto, y tiene mayor voltaje, al tener mayor voltaje, tiene mayor torque, nos permite hacer maniobras mucho más interesantes, pero como tal, el prop watch, aquí cuando caiga, lo van a notar, ahí podemos ver como vibro la cámara, pero también hay que tener en cuenta, de que no he hecho ajustes de PID, así que no se, o sea, estos filtros RPM, puede que sean muy buenos, para evitar el calentamiento, los motores, pero como tal, como para eliminar el prop watch, no creo, así que opinen, que tal ven mi droncito, del tono, que sea, tanificado, ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!